¿Qué hay pendita? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas bien importantes en este mundo del audio y tiene que ver con la firma de sonido. O sea, la firma de sonido es una manera para poder definir y clasificar cómo suenan los audífonos, bocinas o parlantes. Por lo tanto, existen diferentes tipos de firma de sonido y seguramente lo has escuchado en algunos de los videos en este canal o de cualquiera de mis compañeros. Y te lo explico, existe la firma en V, en V corta, la firma analítica, la firma brillante, también existe, por ejemplo, la firma oscura y algunas variantes de ellos como la firma cálida o la firma velada. Bueno, el día de hoy en este video te voy a explicar cada una de esas firmas y también vas a poder escucharlas con tus audífonos y poder distinguir cuál es la diferencia entre una y otra. Te habla el pandita del futuro que está editando este video y te dejo este comentario para evitar confusiones. Quiero que sepas que en este video que estás a punto de ver van a aparecer una serie de audífonos que he revisado dentro del canal y los he tratado de clasificar en alguna firma de sonido. Aunque cabe resaltar que es posible que alguno de estos audífonos encajen más o menos en una o dos o hasta tres tipos de firmas de sonido de acuerdo a tu oído. Explicado lo anterior, vamos con el video. Y la primer firma de sonido que quiero presentarte el día de hoy es la firma de sonido en V. ¿Y qué significa esto? Que tiene un alce en los graves y un alce en los agudos y los medios pueden sentirse un poco retrasados o estar neutrales. Ahora, esta firma en V es excelente para poder iniciar en este mundo audiófilo porque no vas a extrañar los bajos, vas a encontrar algo nuevo en los agudos y te va a ayudar muchísimo para disfrutar, bailar, cantar y sentir la música. Algo importante que tienes que saber es que estos audífonos que tienen una firma en V no son buenos para producción musical porque te están maquillando el audio en los dos extremos. Un ejemplo claro de este audífono es el Philips Fidelio X2 un audífono que realmente representa lo que es una firma en V. Ahora, ¿cuáles son los pros de esta firma? Muy divertido, prácticamente es un audífono que le va a gustar a cualquier persona y ¿cuáles son los contras? Bueno, que te estás perdiendo cierto detalle en los medios no están lo suficientemente bien centrados para poder sentirlos y que su sonido tiene cierto maquillaje en estos dos extremos. Ahora, pandita, vamos a hablar de la segunda firma de sonido y esta firma es la firma plana. A ver, ¿qué significa con una firma plana? Bueno, que absolutamente todos sus rangos de frecuencia en teoría se encuentran planitos. Esto quiere decir que no le va a realzar ningún rango de frecuencias no va a estar maquillado por ningún lado y es lo que los audiófilos de hueso colorado buscamos en un audífono. ¿Cuáles son estos ejemplos de audífonos que son en una firma plana? Bueno, yo lo tengo claro. El AKG701, también puede estar ahí el HD600 o el HD800S de Sennheiser. Son audífonos que claramente van por esa línea. Por ahí en Bayer Dynamic creo que podemos utilizar también el DT880 Pro. Audífonos que son de una respuesta plana, perfectos para producción musical. ¿Cuáles son sus pros y sus contras? Bueno, algo que tiene a favor es que puedes disfrutar de el detalle y la naturalidad que ninguna otra firma de sonido te puede dar y eso es algo que yo valoro mucho. Ahora vamos a hablar de la siguiente firma de sonido y tiene que ver con la firma de sonido obscura. ¡Wow! Estaremos pensando ahorita en Darth Vader, pero no. Una firma de sonido obscura es aquella que tiene un realce grande en el subbajo y en los bajos. Esto va a hacer que suene literalmente esos bajos retumbantes y que te saquen el segumen de los oídos y que las frecuencias medias y agudas se mantengan pues a veces planos o a veces un poquito retrasados. Ahora, un ejemplo claro de este tipo de audífonos es el Skull Candy Crusher. Un audífono que te retumba el oído pero que perdemos mucha calidad en medios y agudos. Es perfecto para aquellas personas que les gustan los bajos, los llamados bassheads. ¿Y cuáles son los máximos contras? Bueno, que realmente te estás perdiendo de mucha información en los medios y en los agudos que es lo que le da el saborcito a las firmas de sonido. Por lo tanto, creo yo que es una firma de sonido que a mí no me agrada pero no juzgo ni critico a aquellos que les gusten este tipo de audífonos que encajan en una firma de sonido obscura. Por el contrario, tenemos la firma de sonido brillante donde el agudo tiene un realce que se siente a diferencia de los medios y los graves. Regularmente, en esta parte alta podemos encontrar mucho más detalle en un audífono brillante y es una buena opción para la masterización o producción musical. Ahora, a mi parecer, son una muy buena opción para los videojuegos y también te puede ayudar a entender y comprender este tipo de rango de frecuencias que son poco vistas. ¡Ojo! Porque tiene un gran contra el cual es que pueden llegar a ser fatigantes puede llegar a lastimarte y no soportar largas jornadas con este tipo de audífonos. El ejemplo más claro de un audífono brillante puede ser el DT990 Pro o bien el Sandy Aiva. El Sandy Aiva se caracteriza por ser un audífono con muchísima resolución que encaja perfecto en este tipo de firmas. Ahora vamos a hablar de la firma balanceada. Una firma balanceada no quiere decir que sea neutral aunque es algo muy parecido. Neutralidad quiere decir que está prácticamente lineal. Balanceada quiere decir que juega sobre la linealidad pero tiene algunos altos o bajos en cualquier rango de frecuencia. Un ejemplo claro de un audífono balanceado sería el Focal Elegia o el CB1 Status. Son audífonos que no llegan a ser totalmente planos pero sí tienen una respuesta balanceada. Es un audífono que ya te va a quitar tal vez ese retumbe de los bajos pero te va a entregar un poquito más de información en medios y agudos y te va a hacer disfrutar tu música y tu calidad de archivos de una manera que regularmente no podrías hacer en otro tipo de firma. Por lo tanto, este tipo de firma entra para mí en el rango del todoterreno porque puedes disfrutar canciones en cierto nivel pero también vas a encontrar cierto detalle e información que va a hacer que valores este tipo de audífonos. Ahora, también tenemos un tipo de firma que a mí me gusta mucho que es la firma en V corta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un realce en el grave y un realce en el agudo pero no tan exagerado y que los medios no se retrasan sino se mantienen neutrales. Este tipo de firmas de sonido a mí me fascinan. Creo que es por ahí donde va mi gusto musical. Por ejemplo, para mí el Hi-Fi Man Aria tiene ese tipo de firma. Por lo tanto, es mi audífono favorito del mundo mundial porque realmente tiene un pequeño realce en cada uno de los extremos no tan exagerado que te hace disfrutar y que realmente no pierdes detalle en los medios. Esto para mí es una verdadera ganancia dado que puedes disfrutar, puedes cantar, puedes sentir pero a la vez puedes analizar y también puedes escudriñar por su buena separación instrumental. Así que mi firma favorita la firma en V corta. Ahora, es posible que hayas escuchado que existe la firma analítica, la firma cálida o la firma velada. A ver, yo no los voy a clasificar como realmente una firma en particular pero sí te lo voy a explicar a qué nos referimos. Una firma analítica regularmente se relaciona a las firmas brillantes o neutrales porque te da mucha información y puedes analizar. En mi opinión, se caracteriza más por una excelente separación instrumental y una buena escena sonora y una excelente imagen estéreo. Ahora, la palabra cálido puede llegar a confundirse porque hay dos términos en los cuales los podemos entender. Podemos explicar que una firma cálida es aquella que tiene un realce en los bajos pero también podemos hablar que una firma cálida es aquella que tiene un cuerpo en las notas lo suficientemente pesado para sentirse. Esta es la definición de una firma cálida en el audio. Y por último, hablamos de una firma velada. A ver, hemos oído que la serie 500 de Sennheiser exceptuando el 560S es una firma velada. ¿A qué nos referimos con esto? Al igual que el Sennheiser HD 650, se nos dice que es una firma que te va a entregar buena información en el agudo pero que no extiende tanto para te entregarte toda la información hasta los 20Ks que puedes encontrar en el rango agudo. Por lo tanto, es una firma que no te va a lastimar en el agudo, no te va a fatigar pero sí te va a entregar buena información. Ahora, pandita, escríbeme aquí abajo en los comentarios si tú conoces de alguna otra firma o alguna otra definición que puedas compartir con esta comunidad para enriquecer este video. Y quiero dejarte ahora con este ejemplo. Ponte tus audífonos porque voy a ponerte un fragmento de una canción sin copyright en donde voy a mostrarte cómo es que suena y cuáles son las diferencias entre cada una de estas firmas. Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, pandita? A mí me encantó esta prueba porque realmente te puedes dar cuenta de cuál es la diferencia de cada una de estas firmas de sonido. Por lo tanto, tú toma la decisión de cuál es la firma que más se acomoda a tu estilo de vida. Quiero que sepas que no hay una firma de sonido mala o una firma de sonido buena porque cada persona es distinta. Simplemente está la firma de sonido que mejor te acomode a tus gustos. Si te gustó este contenido te pido que te suscribas, que dejes la manita arriba y sobre todo que apoyes al canal viendo uno de estos dos videos y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!